¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡El aplauso! Oigan, estamos luchando en este programa porque la gente no se nos jete, entonces por eso el aplauso, porque más, decimos las cosas que no dicen en otros programas, señores. Dice aquí Luis Mandujano, Nocturninos, muchos de los reportajes de nuestros animales llegan a ser muy agresivos y crudos, sabemos que la vida de los animales no es fácil, pero no sean tan gráficos. Creo que la pasan tan mal los animales en este planeta que sí hay que ser gráficos y duros para que entiendan todos aquellos que los han maltratado, por un lado. Y este último que acabamos de ver, lejos de ser agresivos y gráficos, es dulce e inspirador. Me vas a perdonar. Dice Lorena Chas, ¡ay no bueno! ¿Ay no bueno? ¡Qué segura, Lorena! Bueno, no manchen, díganle a Beto Castillo que me hizo llorar con este reportaje. Pedro Velázquez tiroteó en Tres Marías, detenidos en Nicaragua, narcos en Madrid, México de mis amores. ¿Qué está pasando? ¡Y está el Guarache! ¡Bravo! Pero con tu nombre tan bonito que tienes, Ricky Farías, tan poético que es. Mi papá es muy creativo, ¿eh? Digo, no sé. Pues sí, me llama igual que mi papá, digo. Pero además es la persona que más apodos, bueno, por lo menos que yo conozca tiene. Le dicen güero, le dicen Ricky, le dicen Guarache. No puedo decir otros. Oye, y al rato, le dicen la Toña, la Bojavilia, ¿no? La Tres Chichis, ¿cómo? ¿No? ¡Toña! Muy buena noche, Guarache, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Saluda. ¡No! Oye, el Guarache, tiene buen beso el Guarache, ¿eh? Tiene buen beso. Tiene buen beso. Aparte de que te besa, te cepilletea. Muy buen beso tienes, Guarache. Muchas gracias, doña. Y qué gusto, Salud, a un hombre como tú, con seguridad. Vamos a dejarlo así como para que quede ese recuerdo como el gran beso que... Te lo digo, Guarache, escúchalo, Aníbal. Muy bien, muy bien. Oigan, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué? Les tengo una nota... Un chisme, dilo ya, un chisme. Una nota muy barata y muy corriente. No. ¿Llega chisme o no? Pues llega, está buenísima, porque ya ven que la semana pasada sacamos las fotos del príncipe Harry. Ajá. Que se ve el príncipe Harry que llegó pedo a la boda de su hermano, pedo crudo. Bueno, pues ya ven cómo se la pasó en Las Vegas, ¿no? Y entonces, bueno, pues en Inglaterra su abuelita, que se ve que es una señora preciosa y comprensiva, le dijo... No te preocupes. Que le bajara de espuma a su malteada. No, le dijo que él tenía que entender que a pesar de que estaba de vacaciones en Las Vegas, pues era un embajador de Inglaterra en la ciudad del pecado. Ya tuvo que bajar de la red su cuenta de Facebook, al igual que la de sus amiguitos, porque ya saben que de ahí se sacaron las fotos. Y va a tener que ofrecer disculpas. Que yo, ¿por qué tendría que ofrecer disculpas? Ni que fuera el que escribió el manual de Carreño, que siguen los ingleses. Qué bueno que se la pase bien el príncipe Harry, fíjate. Pues es que tenía que ir a canonizar a los gringos, según su abuela, supongo. No, 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 pero además, a ver, tú has hecho cosas peores en Tres Marías, dígame. Sí, pero no me tomaba una foto. Si eras el rey de Palo Alto, cuéntales. De Acapulco, más bien ahí, de Acapulco, de Juárez, de Javares, de otros lugares. Y ahí sí que pasan cosas reales. Pero si te agarra, ¿por qué habría que pedir disculpas si no está casado, no tiene mijitos, no nada? Yo también creo que, mira. No, tú él, pero el fin de Harry. Hay de realesas a realesas, no es lo mismo cazar un elefante que encontrarte en una situación donde sales encuerado. Está, perdóname, lo de cazar un elefante que hizo el estúpido rey de España fue un horror. Estoy de acuerdo contigo. Y echarse unas... Es lo que digo, si ponemos en la balanza, pues la situación. A ver, ¿no es la doble moral también de los británicos, Paula? Yo comparto con la reina, que pida disculpas. Que me pida disculpas por estarme enseñando sus cosas. Por no estar conmigo en mi casa. ¡Paula Santacuna! Que alguien de esa familia se la pase bien, está muy padre. Por otro lado, la empresa Vivid Entertainment, que se dedica a hacer porno, muy listos. Le ofrecieron 10 millones de dólares por grabar una película con ellos, porque es grabar, no es filmar. En este caso, muy listos, porque ya fue una gran publicidad para Vivi, porque evidentemente el príncipe Harry, pues no iba a aceptar. No, obviamente no. Bueno, quién sabe. No. A estas alturas a lo mejor se revela y dice, abuela, y voy a hacer una película. Pero si por menos a mi lady, dísela, pasaron por las armas en el puente del alma, por favor. Bueno, en el túnel del alma. Si la reina ya se aventó en paracaídas, todo puede pasar. La reina no se aventó en paracaídas, era un doble. Me quitas la ilusión. Yo prefiero ver al príncipe Harry así, que se imaginan a las niñitas de Vicente Fox haciendo eso. Se hubieran visto muy gachas, ¿no? Muy gachas. Porque los de Felipe Caderón son niñitos, ¿no? O que las niñitas de la gaviota las agarren. Porque dos tenemos sexualidad, perdónenme. Y somos calientes. Pero estas están chiquitas. ¿Qué? Estas están chiquitas todavía. Cuando tengan la mayoría de edad, que las agarren. Y aparte, hay una cosa, te voy a decir una cosa que es muy clara. La mujer en México empieza ya a tener lo que es el fucking, por desgracia, a los 15 años. Sí, no. Digo porque lo hacen muy chiquitas y lo hacen sin educación sexual y por calientes. Y los niños también. Y también tienen teléfono a un lado, entonces todo puede pasar. ¿Cómo que teléfono a un lado? Tienen un teléfono, un smartphone. Si también tienen todo el tema de la sexualidad, pues también tienen el tema de la tecnología. Se graban y toman. Ahí está. Oye, pero ya que estás hablando de, justamente hablando de desnudos, pues Lady Gaga, Lady Gaga encontró una manera, un pretexto, digamos, para desnudarse. Y decidió otro, otro pretexto. Encontró un nuevo pretexto. Y este pretexto es que ella canta mejor desnuda y su nuevo disco, Art Pop, lo va a cantar desnuda. Va a ser todas las grabaciones desnuda. A ver, yo no entiendo. O sea, ¿cómo? ¿Qué culpa tiene el ingeniero de audio? Mi Lady Gaga desnuda sí parece perro parado, perdón que te lo diga. Yo sí tengo también un buen cuerpo, ¿ok? Exacto. Tengo ese problema también. Bueno, pero a ver, el perfume de Lady Gaga, a ver, ¿quién ya lo olió? La Doñi Nini creo que lo olió. A ver, Doñi Nini. Tararán, tarantán, tarantán, tarantán. Yo ya lo olí. Y me va muy bien. ¿Cómo que le va muy bien? Un toque de sangre, un toque de sexo. Está muy bien el perfume. Está divino, los hombres caen a mis pies o no. No voy a hacer comentarios. Pero justamente, pues le ha ido muy bien. Justamente está en el número uno de ventas en Estados Unidos. Y pues bueno, al parecer ya le ganó a todas las artistas. A todas las artistas que tenían, fue su perfume con su... Te voy a decir una cosa, las artistas que tienen sus perfumes en Estados Unidos, como mi J.Lo, como mi Britney y como otras más, huele... Rihanna. ¿Quién? Rihanna. Rihanna. Bueno, todos los perfumes huelen, te lo juro, a... No, 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 a Hotel de Paz. ¿Sabes qué? El de J.Lo, ¿no? El de J.Lo huele a coño. No, de verdad que no, no huele mal. Ay, ¿a qué huele? No, de verdad que no, no huele mal. No, sí huele mal, yo lo he usado. No, yo también, lo he usado. El que huele mal. Con razón, hueles a motel barato. Eso es por mis visitas de los fines de semana. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver el perfume. Yo he llegado a usar ese perfume, me lo regalaron, en algún momento lo usé y me pareció que a mí al menos me olía muy bien. ¿Ay, en serio, Paula? Pues ya que estás en ese rubro, te voy a conseguir uno de Thalía. No, el de Thalía no me interesa, gracias. Ah, no te interesa. Pero ya se me acabó el mío, si quieres te paso a la marca de ustedes. Oye, Justin Bieber, este... No, Justin Bieber sí ya de plano a esa niña que le pongan, o sea, unas nalgadas. ¿Por qué? ¿Qué hizo la chiquita bonita? La chiquita, Aníbal, lo siento, tu chiquita se está portando muy mal por el mundo. O sea, resulta que cuando está aburrida, ella decide que su juego favorito es darle golpes en los huevos a los integrantes de la banda británica de Wanted. ¿En los qué? En los huevos, o sea, en los testículos, o sea, en los bajos. ¿Y se lleva y se aguanta o nada más? No, claro que no, ese sí es el problema. O sea, no solamente los golpea, sino que cuando ellos contestan, él se ofende muchísimo y se va y se encierra en su camerino. Le gusta toquetear, pero no que lo toqueteen. No, no, es que hay una gran diferencia. Él cuando los golpea, los golpea con la lengua. A mí me quieren pegar en la cara por puto. No, entonces, hay este problema. Los de la banda ya dicen que básicamente están a dos segundos de partirle el hocico. ¿Pero por qué permiten eso? O sea, no es porque seguramente tiene mucho poder y si ellos están contratados como teloneros o alguna otra cosa. ¿Y por qué no le pegan? Porque a una mujer no se le pega ni con el pecado de una rosa. Perdónenme. Oigan, a ver, Ixchel, cuéntanos. Pues sí, el domingo, porque usted lo estaba esperando con ansia, empezó la academia. Entonces, ahí estaban todos viendo que esto, que el otro, y entre ellas estaba Yuridia viendo el programa. Pero uno más de los detractores de este programa tan finísimo, ella misma en el Twitter, todo el programa se la pasó diciendo cosas que sí era playback, cuando cantaban los otros concursantes de los exacadémicos, digámoslo así, o que sí era puro fresón, que sí a la... ¿Así puso? Así puso, con la mecánica que ya la había mareado, que no sé qué. O sea, se supone que ya no quiere saber nada de TV Azteca, pero se la pasó todo el programa hablando de la academia. Bueno, pues yo te digo una cosa. Yo estuve viendo la Nacademia y te voy a contar... Mira qué bien se ve esa persona cantando. Bueno, estuve viendo la Nacademia y me sorprendió algo que el otro día me comentó Beto Castillo, me dijo, ay, buen talento, cantan bien, y yo no le creí. Y ayer vi el programa y sí, me sorprendieron varios, que les vi como madera y les escuché una buena voz. Mira. Lo que sí me dio mucha ternura fue el jurado. ¿Por qué? Porque yo, a mí Cruz Martínez y el otro señor Lizárraga, me parece que tienen una preparación musical como muy básica, y entonces, pues no van a ser capaces de encauzar a los chavos en los distintos estilos, porque creo que carecen del conocimiento, porque hacen música muy básica. Me parece que el mejor preparado es Yair, porque ha vivido la experiencia. Pero yo no entiendo por qué decían, cantaba perenga, una que cantó del culo, así horrible, y le dijeron, cantaste precioso, divina, maravilloso, chula, tienes siete. Ok. Dije, bueno. Sale un chavo llamado Chuchu que canta estupendo, un tipo de 13 años, que me dejó helado, cantaste maravilloso, precioso, estupendo, siete. No entiendo. ¿Qué no conocen otro número? O sea, si cantaste precioso, maravilloso, diez. Si cantaste del culo, pues tres, punto. Entonces, como que ese jurado me lo tienen que hacer más sólido, para que funcione, porque sin un buen jurado, un programa de esos no funciona. Y, huarache, yo me quedé en verdad, triste, 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 por la viejita de España, de Borja Zaragoza. Exactamente. ¿Sabes que estuvo con ataques de pánico todo el fin de semana? No, pero yo hubiera estado igual que ella. ¿Por qué? Pobrecita, ya no la han linchado. Pues todo el cyberbullying que hubo alrededor de ella. Bueno, pues sigue, digamos que, la historia alrededor de doña Cecilia Jiménez, este personaje de 81 años de edad, que decidió por su propio, digamos, con una decisión muy... Creativa, personal. Creativa, por decirlo así. Restaurar esta pintura que se llama Eche Homo. Y, bueno, pues ahora hay todo un revuelo por un equipo de restauradores de España que analizan la posibilidad de restaurar la pieza. Pero si quedó preciosa. Si parece que trae un abrigo de esquina. Bueno, al mismo tiempo, al mismo tiempo, la Asociación del Santuario de Vecinos de Borja ha dado todo el respaldo a doña Cecilia para que no se restaure, para que se quede tal cual como está. Es como la obra que ella hizo. Exactamente. Pero además ya, seguro, muchos van a ir a verla nada más a este Cristo de Botero. El fin de... No, ojalá está... Bueno, Cristo de Botero de la señora Borja. Parece Eche Homo de Marta. Eche Mono le dicen. Hay una cosa. Eche Mono. Colas, colas para ver Eche Mono. Eche Mono está. Por eso no lo quieren quitar. Lo iban a tapar, al contrario, lo dejaron descubierto. Y pusieron una de limosna al lado ya. Una valla, una valla, para que la gente pudiera verlo, porque de todos lados... Eche Mono. Se dejaron ir a ver la creación. Y dicen, fíjate, es un argumento que me parece interesante, que esto que hizo la señora fue un acto de amor. Y es verdad. Una viejita mala pintora, pero pues... Pero con amor, amor, sí. En la iglesia, que ni saben hacer negocio, de verdad, van a poner una urna ahí al lado de deje su limón aquí para devolver a que ella haga toda la última cena ahora aquí en la pared de al lado. Vamos a un corte y regresamos con sketches desde Gallola y muchas cosas más. Mamamela, al ratito ya verán. Bravo. Bravo. Vengan ya verán. Gracias por ver el video.